Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el panel del Wordpress, del Wordpress, es la base de datos, que administra tu página web. Me dijeron algunos amigos que son clientes míos, Carlos, el panel está en inglés. ¿Cuál es el procedimiento para cambiarlo en español? Es muy fácil. Usted ingresa a su panel de Wordpress, les va a salir así, a un inicio, el panel. ¿Qué van a hacer? Van donde dice Settings o Sating. En Sating van a dar clic donde dice General. En General pueden hacer el arreglo que ustedes quieran. Yo les voy a bajar esto. Pueden cambiar el correo electrónico. Aquí está. Dice Sating Language. Lenguaje. Aquí dice Inglés. Colocan Español Perú, si son del Perú, o de manera genérica colocan Español. Aquí está Español. Español Costa Rica, Chile, Colombia. Aquí Español. Pero como yo soy del Perú, lo voy a colocar Español Perú. Pueden corregir la hora. Pueden corregir el dato. Y lo dan Say Schengel. O sea, guardar la configuración o la página. Listo. Ya está guardado. Si nosotros vamos a... Y ya. Automáticamente se ha refrescado. Como pueden ver, está en Español. Así de lo fácil, queridos amigos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.